Hoy en el Festival del Bien Público, inteligencia artificial y cambio climático. El humor en campaña. Que el alcohol no te consuma. El profegauna y las mejores ideas en el Festival del Bien Público. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Festival del Bien Público. Hoy vamos a arrancar con un elemento que crea la inteligencia artificial para una propuesta que acaba de publicar, acaba de dar a conocer Greenpeace. La inteligencia artificial tan cuestionada en este tiempo nos permite ver lo que puede generarse en la Tierra con el cambio climático. Imágenes que quizás permiten ver para creer y para accionar. Así arrancamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a tiempo, dice Greenpeace. Y es impresionante, ¿no? Cómo esta tecnología que está tan en el torno del debate de qué nos puede aportar y en qué nos puede perjudicar permite vislumbrar este riesgo que efectivamente está atravesando la Tierra si no se toman decisiones urgentes. Este es el primer disparador. Pero la primera temática del programa de hoy tiene que ver con el humor. El humor que muchas veces habilita y otras veces toca tabúes. En algunos casos se va más allá de los límites que algunas sociedades permiten y dicen son tolerables. Y vamos a arrancar con el humor con un primer spot que se hizo en Argentina en 2014. Atragantamiento y la posibilidad de salvar una vida. Atragantamiento y la posibilidad de salvar una vida. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Si una persona se atraganta, pregúntale si puede hablar. ¿Puedes hablar? ¿Puedes toser? Hay que actuar. Colocate por detrás de la persona rodeándola con tus brazos a la altura del abdomen. Coloca tu puño en la panza, por encima del ombligo y lejos de la boca del estómago. Comprimí la persona hacia vos tantas veces como sea necesario hasta que expulse el cuerpo extraño. Si la persona cae inconsciente, llamá inmediatamente al 107 y comenzá la reanimación cardiopulmonar. Se fue. Como ves, no es tan difícil como parece. ¿Atraparlo? Actuar. La campaña se llama Atragantamiento fue realizada por el Ministerio de Educación de nuestro país en 2014. ¿Para qué? Para capacitar a alumnos en la técnica de reanimación cardiopulmonar. Forma parte del programa RCP en las escuelas y además utiliza la canción Staying Alive, ¿no? Manteniéndote con vida. Suena sin la letra. El tema, obviamente, icónico que también fue utilizado para el RCP concretamente porque es parte de una campaña, como decíamos, integral sobre la posibilidad de asistir a otros y a otras. Bueno, justamente la pregunta del humor y sus límites de qué se puede aceptar y qué es inaceptable con el humor es una pregunta que vamos a debatir con invitados e invitadas a lo largo del programa. Va a ser una de las temáticas. Esta campaña que se hizo en Canadá al principio fue impactante por su estilo y por su propuesta y luego fue retirada porque para la sociedad canadiense era inadmisible. Ustedes van a juzgar por sus propios ojos en esto que es la previa a un debate que se viene. ¡Gracias! Bueno, vamos a debatir un poquito, a ver hasta dónde el humor sí o no, qué perspectivas tienen nuestros invitados. Patricio Álvarez Casado es productor de cine, cofundador de 2020 Films. Bienvenido, buenas noches. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Fernando Sangiao es comediante y también nos va a dar su perspectiva. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien acá, sentado. Más en lo bajo. Él está en lo alto, yo en lo bajo. Yo siento que ahí me quieren decir algo. Que vas a estar más cómodo. Ah, ok. Gracias. Porque las banquetas, vamos a... Sí. No les obliga, siempre sabemos las banquetas. Es así. Es lo que toca. Y está, por supuesto, Cristian Gauna, el profe Gauna, que se suma siempre para la perspectiva comunicacional. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Con cierta envidia porque estoy más alto. Es así. Es así. Bueno, yo estoy de pie, así que me tocó la cara. Bueno, arranco por Fernando, por el humor. El humor para comunicar temas complejos. ¿Hay límite? Es un gran debate entre ustedes, los humoristas, ¿no? De por sí está genial comunicar temas complejos con humor, porque es también como una manera de alivianarlo un poco, de poner como todos estos temas que a veces son un poco complicados para uno, con el humor los aliviana un poco, uno los puede, como no, como diciendo un poco nos pasa a todos, ¿no? Hay una cosa de llegar al otro. Parece que el humor siempre es una buena manera de llegar al otro. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Nosotros, nuestra manera de comunicarnos con nuestros amigos, compañeros, gente que tenemos un chat de WhatsApp es mandando memes, mandando y capaz de temas que tienen que ver con la actualidad, con cosas que te afectan cotidianamente, como la inflación o lo que sea, pero todo el tiempo estamos haciendo chistes de eso. Entonces, después sí, hay un contexto, que en este caso puede ser, por ejemplo, el mismo chat, en donde alguno del chat se te puede ofender con lo que estás poniendo. Entonces, ahí ya aparecen esos límites, esos límites que son un poco difusos, pero que tienen que ver con el contexto y con la persona que lo está escuchando. Quiero preguntarte también, en estos casos, y yendo a los spots que veníamos compartiendo, el último, el canadiense, generó toda una polémica. Me parece que, también por un tiempo, porque lo que nos pasa muchas veces es que nosotros comparamos cómo reacciona la sociedad, por ejemplo, en 1990, y cómo reacciona en 2005. Son reacciones totalmente distintas. Completamente diferentes. ¿Qué pensás de ese spot canadiense, el humor y el límite del humor en torno a un tema de bien público? Claro, a mí me pareció muy divertido el canadiense, pero sí yo entiendo que puede haber otra lectura, si se quiere. A veces pasa que los comediantes, cuando subimos un chiste a las redes, debemos tomar en cuenta que ese chiste capaz le llega a alguien que no es de tu público y que no entiende el contexto ni lo que querés exactamente decir. Entonces yo creo que a veces hay chistes que se pueden malinterpretar si se quiere o si se ve de alguna manera. Por eso también creo que tiene que ver con esto del contexto, de lo que se está hablando en general, y sí, esos contextos van variando mucho de un año a otro. Sí, hablamos de un tema sensible como es el cáncer de mama. Y le quiero preguntar a Patricio, a ver, como productor, cuando uno tiene que elegir de pronto un eje, un eje que sí, que puede funcionar, que no puede funcionar, ¿qué, en base a lo que vimos, te parece es bueno en relación al elemento de humor? Bueno, para mí el humor llega como por asociación, es un mensaje indirecto que el espectador lo puede asimilar a su criterio, y esa empatía que tiene comunicar y tratar de transmitir un mensaje a través de algo que tiene humor, me parece que siempre fue algo muy creativo y que funcionó muy bien. Como productor, cuando tenés que plantear una campaña como la recién, cáncer de mama, y una situación que va a un límite que la sociedad quizás puede no gustarle, como pasó en este caso, que es terminar retirando el spot del aire. Digo, también hay un debate, ¿qué viste ahí, desde la mente del productor que analiza miles de variables? ¿Qué viste en ese spot que sí o que no? Bueno, para mí genera conversación y eso creo que siempre está bueno. Me parece que el spot este canadiense es sensacional. O sea, hablar del cáncer de mamas de esta manera tan liviana, tan divertida, directamente con personas que no padecen la enfermedad, creo que es como un hallazgo y que por algo lo estamos viendo 15 años después, me parece que funciona todo, que está todo perfecto, inclusive que te saquen del aire. Ah, eso me parece interesante esto que decís, ¿no? Porque que te saquen del aire es un elemento, voy a preguntarle a Aga una hora, un elemento que me parece, Cristian, vale la pena para tener en cuenta de pronto si el efecto no es que te saquen del aire más que el spot. A ver, ¿qué pensás? Claro, lo que pasa es que, a ver, uno a veces piensa, sobre todo en publicidad, que lo importante está en el contenido y en aquello que te muestra, que es importantísimo. Sí. Pero también en cómo circulan medios. En las reacciones. En las reacciones y cómo genera sentidos. Digo, lo escuchaba hablar y yo digo, a mis alumnos siempre les explico, lo más importante que tienen los medios es que logran emocionar. Exacto. Y el humor es un buen camino para la emoción porque te hace reír, te hace sentir. Ahora, el sarcasmo tiene doble lectura. Y acá lo que hay es cierta ironía, cierto sarcasmo que tiene ese riesgo. Ahora, si a vos te sacan del aire, lo que se genera es una conversación después. ¿Por qué te sacaron del aire? Esa conversación ya no depende de los medios, depende de las personas que se enteraron que te sacaron de los medios. Claro. Entonces, activaste algo, que es al público que deja de recibir y se pone a pensar, a conversar, a discutir. ¿Por qué no se puede ver esto? Entra en el tabú, en todos estos elementos interesantes. Te pregunto desde la perspectiva del humor. El primero de los spots que vimos, el atragantamiento con la música ahí de Staying Alive y demás, también tiene esa cosa de perspicacia. ¿Qué viste que te gustó o que no te gustó ahí? A mí me parece que también es un poco lo que venimos hablando, esto de alivianar un poco temas difíciles para poder charlarlos. Viste que a veces también uno tiene que darle una noticia a alguien o quiere conversar de algo que capaz el otro lo puede ofender o no puede generar una tensión y vos capaz le haces un chistecito o apenas pasó la tensión o antes de la tensión. Y creo que en estos temas que tienen que ver con vida o muerte, ¿no, Caín? Que se atraganta, que es algo que nos paraliza. Acá lo que rompe el paralizarse es darle un poquito a esta cosa de, bueno, mirá, te lo muestro de esta manera más, ¿no?, de detectives, de chistes que está ahí circulando. Entonces me parece que volvemos un poco a esa cuestión de alivianar con el humor para poder hablar de algo que nos puede paralizar en un momento. Sí, definitivamente. Y, Patricio, hay una producción ahí, ¿no? Hay una producción que hace correr el eje. Estamos hablando primero de un caso supuestamente policial, ¿no?, de investigación y demás y después terminamos hablando de un tema de atragantamiento y salvar una vida, ¿no? Haceme tu análisis de productor sobre ese spot. Me parece que es muy divertido utilizar como este formato de enseñanza, de cómo activar ciertos mecanismos de salvataje de una vida. Es como documental, ¿no? Hay una parte que parece una ficción y hay una parte que habla a cámara, que documenta, que cuenta la forma de hacer las cosas. Me parece que un poco rompe ahí el eje de dónde empieza, hacia dónde termina el comercial y que está muy bien formulado. Bueno, les quiero presentar otro spot que nos permite volver a hablar ahora del tema del cambio climático, del medio ambiente, pero también con humor, que es un tema que habitualmente el humor no entra mucho en lo ambiental. Así que, no porque no se lo tenga, sino porque no es un recurso utilizado, lo cual es una posibilidad de exploración, quizás. Se hizo en Uruguay y lo compartimos para después charlarlo. Estoy muy contento porque hace un mes que Midori vino de Japón a Uruguay a estudiar. Bueno, yo estoy desde el principio feliz de conocer nuevas costumbres, ¿no? La sabiduría milenaria, o sea, la inquietud, ¿no? De ampliar los horizontes, ¿no? Y yo me até enseguida, como un camaleón. Hasta yo me sorprendí. Fue increíble una conexión de... No hablas una palabra español. Te miro, me mirás, te entiendo. A la familia un poco le costó. Al principio un poco costó, pero bueno. Claro, está el choque de culturas, ¿no? No es fácil. No todos nos adaptamos tan rápido. Salimos con Midori, por supuesto. Vamos, Midori, vamos a hacer tus cosas. ¿Y qué pasaba? Los vecinos nos miraban. Como he dicho, es raro. Ojo, ella también se adaptó en nuestras costumbres, ¿eh? Después entendimos todos que tenemos más cosas en común de las que pensábamos. Al final, esto de cuidar el ambiente no era tan difícil. Es una cuestión de costumbre. Integra nuevas costumbres. Cuida el ambiente. Intendencia de Montevideo. Bueno, lo hizo la Intendencia de Montevideo 2018. Unos datos más sobre esta campaña y debatimos a ver cómo funciona o no el humor. La campaña forma parte del programa Montevideo Más Verde que busca espacios públicos libres de residuos. Cuenta con piezas gráficas, spots radiales y televisivos y también se difundió en redes sociales. La iniciativa incluyó la entrega de bolsas lavables reutilizables para que las personas pudiesen depositar los residuos generados en los espacios públicos y descartarlos en contenedores cercanos. Durante los años siguientes a su lanzamiento, en 2018, se produjeron nuevos spots. Incluso uno protagonizado por el futbolista Diego Forlán que tuvo un gran alto impacto en la sociedad. Bueno, es un humor de lo simpático, de lo casi costumbrista, ¿no? El que pone este spot, Patricio. Y también, a la vez, bastante entrañable. O sea, es un registro del humor no muy frecuente. Obviamente, cada humor necesita el contexto de su sociedad. En Uruguay, ¿qué viste? Un personaje que logra empatía automáticamente. Pareciera parte de una película también, ¿no? Una película sobre un extranjero en Uruguay, ¿no? Como dos culturas totalmente diferentes. Y, bueno, bien. La verdad que él cuenta la historia de ella y me parece que es muy gracioso. O sea, que el mensaje automáticamente está llegando por empatía con el personaje. Claro. Y te terminás quedando, ¿no? Con la propuesta de cambiar costumbres o te quedás con la historia por arriba. ¿Cómo crees que puede resultar? Yo creo que quizás está demasiado sobreinterpretado el tema del mensaje final. Los personajes son como demasiado empáticos, como que te divierten, como que te da ganas de seguir mirando. Pero no sé si te quedás tanto con lo que quieren transmitir. Bueno, vamos a ver qué piensa el resto de nuestros invitados. A ver, desde el humor, ¿qué pensamos? A mí me encantó. Me encanta el antihéroe. Me parece que el antihéroe funciona en comedia, lo usamos mucho. Cuando haces el stand-up, por ejemplo, estás arriba del escenario, hablas mucho en primera persona de las cosas que vos no podés hacer, que te salen mal, y eso genera empatía. Y acá el personaje que está re careteándola, me parece que es genial que un personaje que en una publicidad no se ve tanto, un personaje que miente, que está mintiendo y diciendo, yo me adapté, la familia me costó. Ese tipo de vertido me parece genial. Es como, me gusta mucho cuando se saca una careta rápidamente, acá joden con cómo careteamos con el ambiente y mucho no hacemos. Entonces ese planteo ya me parece que te llega muy bien, es como que respeto mucho a la gente que no la caretea. Siento que a veces pasa en las publicidades cuando uno ve la mayoría de los mensajes que sentís que te están forzando a darte una idea. Y acá creo que ya desde partir de decir hacemos las cosas mal, podemos hacerlas mejor, me parece que, me parece muy divertido. Fernando, te pregunto una cosa. Dura 30 segundos, no sé, ustedes tienen en producción el time code. 30, 40 segundos, un minuto, digo, es poco tiempo, un minuto. Digo, poco tiempo para contar algo. Que es obviamente siempre el desafío del humor, ¿no? Ser breve y ser efectivo. Ahora, yo cuando pienso, ustedes escribiendo un guión para presentarse, hacer un unipersonal, un stand-up, etc. ¿Hay temas que no? ¿Hay temas que no tocas? No, digamos, uno puede tocar cualquier tema mientras que le dé una visión propia. El tema es que vos tengas algo para contar de ese tema. Que no se te ocurra contar un tema porque te parece provocador y nada más. Sino que vos tengas algo que contar de eso. Porque a veces puede pasar que uno en la comedia va buscando el impacto, pero no tenés algo muy claro para contar o no estás muy interesado en lo que estás contando o no te pasa algo clave. Entonces, me parece que, yo también lo hablo mucho con los alumnos, digo, cuando alguien está arrancando, quiere provocar o quiere tocar un tema, que no le pasa nada con eso. Entonces, sí, para mí es importante, el tema puede ser cualquiera, pero que tengas una visión o una experiencia de eso es lo que lo hace interesante y que yo creo que todos podemos tener una visión de algo o una vivencia de algo y ahí no existe límite porque es una historia tuya. Claro. Y después, bueno, también después hay un contexto al que se lo estás contando y vamos a ver qué tan conectado estás con ese contexto. Bien, bien. Interesante también para quienes tienen que construir campañas del humor, que quizás en Argentina, en general, siempre hay campañas por hacer, vamos a decirlo de esta manera, pero hay más todavía para explorar con el humor, digo, cuando son temas de bien público, de mejoramiento de la sociedad, ¿no? Sí, pero es súper complicado, creo que también es como, debe ser muy difícil, no quiero estar ahí en esos lugares donde están diciendo que se pueden ofender con esto, claro, y eso es como, porque como son tan abiertas y a un público tan abierto, a un público al que vos querés llegar muy grande, digo, qué complicado debe ser, yo dentro de todo ya tengo un público que me sigue y conoce más o menos mi personaje y sabe para dónde voy, pero cuando es tan abierto, creo que debe ser complicadísimo el miedo a ofender, ¿no? Claro. ¿Patricio es complicadísimo? Y en este momento sí, un poco que se limitó las posibilidades de los temas a conversar, a tocar, la Argentina históricamente ha hecho campañas publicitarias con humor exitosísimas desde siempre, somos graciosos, sabemos comunicar y logramos que creo que el mundo nos mire con ese humor que tenemos, ¿no? En relación a nuestra vida, a nuestra crisis, así que nos hemos destacado siempre y yo creo que ahora al tratarse de marcas y de cosas comerciales, hay mucho temor con el humor. Sí, las redes sociales, los haters, el Twitter, todo esto, ¿no? Sí, sí, es como que vos ponés algo para que cualquiera te opine y para que cualquiera ponga su punto de vista y bueno, no a todos les gusta de lo que vos hablás. Total. Bueno, Fernando, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Me tocó la mejor silla. ¿Viste? Yo estoy, a principio, la verdad que me quejé, la verdad que me quejo de lleno. Hay gente que no tiene respaldo. Vos tenés respaldo. No, yo tengo respaldo. Qué lindo, ¿eh? Gracias, ¿eh? Y nadie tiene respaldo como no, ¿no? Claro, y entraba ahí un tema. El chivo, claro. Claro, totalmente. Gracias, de vuelta. Muchas gracias. Bueno, hablamos de cuando una campaña es exitosa o no exitosa. Hablamos del éxito y el fracaso. Esto que viene ahora no es una campaña, pero podría serlo. Es bien público, también es bien público. Una pregunta que reitera, por segunda vez, por segundo año consecutivo, un periodista ante un jugador de la NBA y le pregunta por el éxito y el fracaso. Miren. Do you this season as a failure? Oh, my God. You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get a promotion every year? On your job? No, right? So every year you work as a failure. Yes or no? No. Every year you work, you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide a house for them, or take care of your parents, you work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. Michael Jordan played 15 years, won six championships. The other nine years was a failure? That's what you're telling me? No, I'm asking you a question. Yes or no? No, I mean, I don't think so. Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful, some days you're not. Some days it's your turn, some days it's not your turn. And that's what sports are about. You don't always win. And this year somebody else is going to win. Simple as that. We're going to come back next year, try to be better, try to build good habits, try to play better, not have a 10 days stretch with playing bad basketball. You know, and hopefully we can win a championship. Bueno, interesante, ¿no? ¿Quién puede significar que el otro ha fracasado? ¿Y qué es el fracaso? Bueno, algunas preguntas. Y esto también es interesante para compartir. La segunda temática del programa de hoy tiene que ver con el alcoholismo. En España, en el 2019, se hizo un estudio y una de cada tres personas que habían fallecido en accidentes de tránsito habían consumido alcohol y en cantidades importantes. Pero justamente también pusieron el foco sobre aquellos que no habían consumido grandes cantidades, sino pequeñas cantidades que también afectaban la posibilidad de conducir como corresponde. Para esto se hizo una campaña que tiene una canción que seguramente después vas a recordar bastante. Tiene que ver con las mentiras que nos creamos. Y después de todo me dice que va a venir... Oye, te pido... No, 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 no. No, no, tío. He pedido otras dos. Besito. La última. Oye, enhorabuena. Menudo partidazo. Gracias. He marcado un gol y todo. Sí. Ahora es una máquina. Qué guay. Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, tralará. Vamos a contar mentiras, tralará. Vamos a contar mentiras. Mamá. Ya voy. Con dos nudos positivos. Vivo a cinco minutos. Vale, pero no cojas el coche. Solo ha sido una copa, tralará. No me ves que yo controlo, tralará. Nunca me ha pasado nada. El alcohol te miente. Realizada por la agencia Accenture Song, somos testigos de una serie de situaciones cotidianas y percibidas como normales, donde el alcohol está presente. Reversiona el clásico infantil popular Vamos a contar mentiras. Los niños cantan frases típicas que dicen los adultos después de esos momentos en los que se consume alcohol. Fue lanzada para Semana Santa, fecha de elevado número de desplazamientos en el país. La campaña es integral, con piezas de TV, redes sociales, radio, gráficas, exterior y display digital. Fue dirigida por Norman Bates, reconocido y galardonado, dúo de directores internacionales que utilizan ese seudónimo bajo la producción de Revolución, productora fundada por el argentino Armando Bo, representada en España por Ramón Corominas. Obtuvo más de 1.750.000 visualizaciones en YouTube. Nunca me ha pasado nada. Impactante, ¿no? Carlos Damín se incorpora al programa, es jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, es una campaña la que acabamos de ver que, desde mi perspectiva, quiero tu valoración como experto, parece dar en muchos clavos, ¿no? De un tema bien quizás complejo a la hora de comunicar. ¿Qué viste en la campaña que te parece que es correcto o no correcto a la hora de comunicar este tema? No, me parece claro y correcto porque son todas las mentiras que habitualmente nos hacemos cuando tomamos alcohol, ¿no? Tomamos poquito y vamos despacio y lo que vemos, claramente. Pero bueno, por eso me parece que esta ley que logramos, que hemos logrado tener, que es el alcohol cero al volante, pone un límite claro, ¿no? Es decir, cero es cero, ¿no? Tomar es no tomar. No, exacto. Tomé un poquito, era una sola una copa, a mí no me hace nada, es algo muy frecuente de tomar, yo tomo un poquito y a mí no me hace nada. Carlos, hay una cosa bien particular, ¿no? En este spot que son los niños y las niñas, ¿no? Que están vislumbrando, son los testigos oculares y que son los que están revelando estas mentiras que nos contamos, ¿no? Y que son los que necesitamos que aprendan distinto porque nosotros nos subimos al auto, tomamos un poco de alcohol, no usamos el cinturón de seguridad y los chicos que son esponjas aprenden y aprenden mal. Y entonces tenemos que hacer algo nosotros para que ellos aprendan de una manera distinta para que en algún momento cambiemos esta tendencia del cuidado, ¿no? La publicidad de bien público lo que hace es tratar de cambiar lo que está mal en la sociedad para que esté mejor, ¿no es cierto? De eso hablamos. Y te pregunto, cuando vemos publicidades, porque esta al final tiene imágenes de impacto, ¿no? ¿Te parece que es correcto que cuando hablamos de alcoholismo se muestren las situaciones más crudas o que es innecesario? A ver, a mí me parece que la manera que lo muestra esta publicidad es suficiente, es elocuente y no, es decir, lo que muestra incluso me pareció que eran como autitos de juguete, ¿no? Sí, al principio, sí. Con lo que me parece que está como bien enfocada, no soy un experto en publicidad, me parece que hay veces que el sensacionalismo se utilizó en algunos casos en publicidades, me acuerdo con el VIH, en otros temas de salud y, bueno, hay veces que no sé si resulta en la campaña. Me parece que lo que necesitamos es que la gente tome conciencia de lo que significa el consumo de alcohol y, bueno, si los especialistas en el tema entienden que esta es la vía, bienvenido. Bien, interesante. Le quiero preguntar también a Patricio desde la realización, ¿no? Lo que vimos recién, efectivamente, porque estamos hablando del consumo de alcohol, no del alcoholismo como una patología de adicción extrema, destrucción de vida, sino de lo sutil, que es un poco lo que veíamos en el spot. ¿Qué observaste? Bueno, es una forma de comunicar lo que se dice rompetanda, ¿no? A ver. Como, nada, la tranquilidad de una pauta publicitaria que de repente te sientas como interpelado. O sea, que en el medio de muchos avisos, ese te... Exactamente, sí, te impacta, te genera tensión, te genera... Sobre todo esto de que los chicos son los que transmiten el mensaje, te genera directamente angustia, tal vez. Y me parece que es el bien público mismo, ¿no? Creo que es una forma excelente de expresar el bien público porque vos enseguida te quedaste impactado, aferrado y escuchando lo que está pasando en los primeros 10 segundos del comercial. Claro, totalmente. A ver qué nos dice el profe Gauna sobre los aspectos que de pronto toca esta propuesta. Al mirarlo, pienso, primero en la utilización de los silencios. Porque hay momentos en los que te obliga a frenar y uno cuando está mirando en una tanda publicitaria hay mucho ruido, hay mucha continuidad de ruidos y de repente acá hay momentos de silencio. Y aparte la melodía. La melodía es una canción popular, en Argentina no tan conocida, pero en España sí. Y entonces que te lleva a la situación de medio de jardín de infantes, de chicos cantando y aprendiendo. Entonces está como... Interesante esto que decís, en relación a lo que decía el doctor. Trabajar en la época de aprendizaje que después es muy difícil desaprender, ¿no? Sí, y aparte que los pone como víctimas también, ¿no? Los pone, están aprendiendo, estás diciendo una cosa con lo que haces, estamos diciendo otra cosa y aprendiendo a mentir. Y de hecho, narrativamente es maravilloso, digamos. Cuando termina diciendo nunca me ha pasado nada, precisamente lo hice después del accidente. Entonces, en ese sentido, la forma acompaña el contenido. Me parece muy complejo. Bueno, y le quiero preguntar también en relación a esto que hablábamos recién con Gauna y que veníamos observando en el spot. ¿Cuánto nos mentimos? A ustedes como expertos, ¿no? En este tema toxicológico. ¿Cuánto nos mentimos con el tema del consumo de alcohol y con otros consumos? ¿Es habitual la mentirita o es un tema exclusivamente del alcohol que tiene que ver con manejar? No, no, no. La mentira en los consumidores de cualquier tipo de sustancia es una constante, ¿no? Claro. Es decir, siempre creemos que consumimos mucho menos de lo que en realidad lo hacemos y esto ocurre con la marihuana, con la cocaína, con el alcohol. Ocurre con la sustancia. Siempre creemos que estamos mejor. O con el tabaco, por ejemplo. Claro, yo fumo poco y en realidad bueno, hoy fue una excepción. Pero bueno, esa excepción normalmente es todos los días. Claro. Bueno, quiero invitarlos e invitarlas a ver el spot que viene porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacen las empresas que venden alcohol con este escenario? ¿No es cierto? ¿Qué actitud toman? ¿Cómo comunican? Si justamente quieren venderte algo que puede estar en tensión si no hay una responsabilidad con justamente la utilización de un vehículo. No hablo solo de auto, por eso digo vehículo en general, ¿no? Vamos a ver lo que hizo la marca Absolute, la marca de vodka, que propuso lo siguiente. ¡Gracias! 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 Bueno, el tema sería, más allá de la propuesta, ahora la vamos a debatir, ¿qué pasa con las botellas llenas, no con las botellas vacías? ¿No es cierto? Claro. ¿Qué viste? ¿Qué viste, Néstor? Bueno, el vodka creo que es de las bebidas que más alcohol tienen. Están relacionadas directamente con un alto consumo de alcohol. Me parece un movimiento como un posicionamiento de marca, digamos, un mensaje, digamos, liviano, pero efectivo en relación a una botella que es icono de alcohol potente. Me pareció como un trabajo sobre el objeto en sí mismo, que es la botella de alcohol y que a veces cuando vos la ves te da ganas de consumirla. Claro, que también venden, ¿no? Las botellas venden el consumo por el diseño que tienen. Le quiero preguntar a Gauna, antes de ir a la parte médica, ¿una buena actitud que viene a cambiar algo o estamos lavando culpas? Que no tienen, digo, porque en realidad la culpa es de quien consume, pero digo, es un juego. Hay que entender que es un acuerdo entre dos empresas, una de seguros y otra es la de vodka, son dos empresas. La otra hay que entender que comunicacionalmente este spot se puede entender solamente si uno reconoce que Absolut siempre trabaja con elipsis para la gente. Elipsis es sacar una cosa. Ellos habitualmente sacan la botella y dejan la figura de la botella y no la muestran, ¿sí? Y ahora lo que te invita es a pensar qué pasa si no está esa botella, qué pasa si no está la noche, qué pasa si no está el alcohol, porque es la forma de comunicar. No se entiende en realidad en profundidad este spot, sino lo entiendo con la historicidad en el modo de comunicar de esta empresa. Una marca que tiene ya un sello y un recorrido que hay que verlo en ese contexto. Años mostrando las cosas sin mostrarlas. ¿Sí? Y en este caso lo que te dice es, bueno, entonces pensemos... Y el vodka es transparente además. Por eso es que, digo, es parte de lo que juega, ¿sí? Es como si nada, pero no es nada. A ver qué nos dice el doctor. ¿Sabes qué? La Organización Mundial de la Salud dice que es absolutamente contraproducente hacer campañas por el no consumo a través de empresas o de sustancias de consumo. Porque en realidad, como recién decían, se fija la marca, se fija y lejos de que parece una publicidad inocente desde el punto de vista sanitario y hasta buena, lo único que hace es grabar claramente el consumo, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, cuando uno ha trabajado del otro lado tratando de disminuir los consumos, tratando de mostrar que no hay consumo bueno en ninguna sustancia, más allá que hay consumos que no son nocivos tampoco, ¿no? Un poco de vino en la comida no es nocivo, pero tampoco es bueno para nada. Entonces, cuando se fijan claramente alguna marca, una publicidad con una botella, nos marca que el consumo sigue subiendo. Cuando uno mira qué pasó en la Argentina en los últimos 20, 30 años, no ha habido un solo año que se haya estabilizado el consumo, sino que ha aumentado por encima del aumento de la población. Es decir, tenemos una población que cada año consume más. Y ojo, porque estamos en 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Es mucho lo que consumimos los argentinos. Vamos a también preguntarnos sobre las responsabilidades, que me parece que quizás a esto aludía, ¿no? el doctor, que respecto de las responsabilidades en relación al consumo de alcohol, que quizás ahí es donde tiene que poner el ojo la publicidad. Ahora vamos a ver qué piensan ellos. La propuesta es algo que generó conversación y hasta se utiliza la frase conductor designado, a partir, entre otras cuestiones, de esta propuesta publicitaria que se hizo hace algunos años en nuestro país. ¿Están para hacer algo hoy? Sí, hola. Lo que sí, chicos, yo hoy no manejo, ¿eh? Voy de la pierna. Ey, dale. ¿Qué maneja? ¿Por qué nos cuesta tanto elegir un conductor designado si más o menos todos tenemos un rol designado? ¿No está muy abajo la parrilla? Yo después te ayudo a limpiar. ¿Alguna vez alguno fue al barro chino acá? ¿Sí? Bueno, ahí veo a uno que... ¿Cuánto es? Sí. Yo después saco el cajero y quedo así. Chao. ¿Cómo estás cargando? No, mira que no ibas a salir con los chicos. Viste que Tommy está mal y nos pidió que lo banquemos. Me creí que estaba en el baúl. Cada uno tiene su rol y todos podemos ser conductor designado. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. La campaña se llama Designado. Fue realizada por Cerveza Quilmes en nuestro país en 2013. Young y Rubicam fue la agencia que buscó como objetivo promover el consumo responsable de alcohol. Y en España en 2017 se preguntaron por qué los jóvenes, los adolescentes empezaban a tomar alcohol. La campaña se llama No te consumas y buscó indagar en varios aspectos. Este es el resultado. No, no es mi voz, es la tuya. ¿Y crees que puedes hablar por mí? ¿Decir lo que siento? ¿Cómo me siento? Quiero y me merezco tener mi propia voz para decirte que si bebo es porque tú también bebes. Porque lo hace todo el mundo. Porque así es más fácil hablar con la chica que me gusta. Porque así me siento en el grupo de los guays. No, no es mi voz, es la tuya. La de una sociedad hipócrita que todo lo celebra y brinda con alcohol mientras me dice que beber es malo, que acabará con mis neuronas, con mi hígado, que puede pasarme lo peor. Y tú vas y me lo vendes y no me preguntas qué edad tengo ni me pides el carné. Es tan fácil engañarte. No, no es mi voz, es la tuya y a veces tengo miedo porque no me reconozco, porque no tengo muy claro qué hacer después de clase ni el fin de semana, porque estás demasiado ocupado con tu trabajo y tus problemas de adulto y me quedo sin opciones y no sé a dónde ir. No, no es tu voz, es la mía y te pido que me escuches porque hoy ya soy la persona que soy y no la que esperas que llegue mañana. Escúchame, acéptame y ofréceme alternativas porque yo solo no puedo. No te consumas, no me consumas. Dos propuestas distintas y un tema común. Patricio fue uno de los responsables hace 10 años de la campaña de conductor designado. ¿cómo la ves 10 años después? Bueno, creo que son, que funcionó de alguna manera, ¿no? Como el concepto del conductor designado, creo que lo generó la propia comunicación y esto de amplificarlo a distintos, a distintas actividades comunes de los chicos, ¿no? Hacer un asado, festejar un cumpleaños, creo que el mensaje está claro porque está bueno el insight, ¿no? De hablar de un designado y cuando el espectador o el que tiene que recibir el mensaje lo lleva a su vida y lo hace común y usa la palabra de designado como se ha usado, creo que significa que la campaña funcionó. A ver, conductor designado, ¿qué dice el jefe de toxicología del Fernández? Que pegó, y de hecho lo utilizamos a la terminología, ¿no? Podríamos esto encuadrarlo en lo que se conoce como una política de reducción de riesgos y o de daño, porque la publicidad no dice claramente no consuma, sino dejen que uno no consuma para cuidar su vida en una segunda instancia, no es en el cuidado del consumo de alcohol, sino es en el conducir un vehículo que ahí donde se pueden correr muchos otros riesgos. Así que, no, yo creo que que estuvo buena, de hecho, quedó el concepto, quedó el concepto y se utilizan todas las campañas hoy por hoy. Sí, totalmente. A ver, Gauna, ¿qué decimos desde la comunicación también al respecto? Primero la calificación, es maravillosa. Pero es maravillosa. Pero no lo decís porque está en la casa. No, lo digo porque, lo pienso realmente, porque la premisa, esta idea de, en cada juntada con amigos, alguien toma y asume un rol, eso es algo en lo que uno puede reconocerse. Exacto. Entonces, ¿por qué lo puede reconocer? Porque ya lo conoce, porque ya lo vivió, porque la experiencia te contó que es así. Entonces, lo podés ver ahí en ese spot, en esa campaña. Eso es la primera cosa. Cuando vos podés reconocer algo, de alguna manera se empatía con lo que vos pensás, con lo que vos sentís. Y en este caso, te inventó un nuevo rol, pero donde vos ya tenías la vacancia. Siempre hay uno más responsable en el grupo. Siempre hay uno más serio. Siempre hay uno con el que te juntás para estudiar y no tanto para salir. Bueno, tiene que ver con esto, con poder reconocerse y entonces resignificar en la propia experiencia. Me parece que, en ese sentido, es brillante. Por otra parte, nos ha dejado el legado de cambiarle el lenguaje. Y eso es porque realmente era muy bueno. Exacto, sí, ahí hay un elemento que te comprueba. Cuando algo queda, evidentemente, hay un mérito. Así que, las felicitaciones. Diez años después, pero felicitaciones. A ver, Carlos, la otra campaña, la española, tiene este juego de las voces. O sea, hay infancias, adolescencias, si querés, y voces que hablan de una hipocresía. Una hipocresía de festejamos brindando, pero me decís que el alcohol es malo. ¿Qué observaste que te parezca interesante apuntar? Bueno, me parece muy bueno mostrar las contradicciones que tenemos como sociedad y que nosotros acá tenemos claramente, ¿no? Sí. Cuando los adultos nos juntamos para comer un asado, en lo primero que pensamos no es en la carne que vamos a comer, sino en qué vamos a tomar. Y lo primero que se organiza es quién trae cada cosa. y decía hace un ratito, cuando vamos a comer y tomamos un poco de vino, no tenemos en cuenta que nuestros chicos vienen con nosotros a la hora de conducir el vehículo y no nos ponemos el cinturón de seguridad. Por ahí, en el interior del país se ve como mucho más dificultoso el uso del cinturón de seguridad. La gente en pequeñas localidades no lo usa jamás. Incluso yo he visto lugares donde bloquean el sonido o bloquean el broche para que no suene la alarma y esto lo hacemos con los chicos. Entonces, esta contradicción que se muestra claramente donde no nos cuidamos nosotros y después pretendemos decirle a los chicos cuídate cuando salen. Claro. A ver, ¿qué observaste en relación también a esto de las voces? Voces que son contradictorias, que son hipócritas y también el recurso este de mostrar a una persona que no habla y la voz es de otro o de otra. Sí, por un lado esto, el uso del tiempo, del silencio, del lenguaje cinematográfico a favor. Por otro, otra vez, la utilización de los niños, de los adolescentes como en este caso rompiendo mitos, desafiando lo que es la cultura popular que en este caso se pone en duda, ¿no? Si tenés que tomar para acercarte a una chica, para que... Exacto, sí, no estamos hablando por eso también. Creo que son temas que hacen que presten la atención suficiente como para que te llegue el mensaje, desafiar un mito desde el punto de vista de un niño. Sí, interesante. Y es importante, perdón, pero es importante el tema de resaltar lo que nos está pasando también como sociedad en el consumo de los adolescentes. Tenemos ubicada la de inicio del consumo de alcohol en nuestro país en los 13 años y medio. Esto es muchísimo considerando que está prohibida la venta menor en los 18 años. Una brecha de 5 años ahí. Y es por una cuestión de salud. Claro, naturalmente, no es un capricho legislativo, sino es preservación de salud. ¿Qué viste, Cristian, por último respecto a esta campaña? La utilización de la voz femenina como la voz de todos los adultos, cuando se da ese quiebre donde aparece la voz masculina, aparece diciendo, bueno, esta sí es mi voz y es mi voz, la de un niño. Me tenés que aceptar como soy, tengo este problema y lo tengo no por lo que decís sino por lo que haces y ahora por lo que yo hago. Me parece que es repotente, repotente poder decirlo así porque deja arriba del tapete la idea de cada vez el consumo tiene que ver con las infancias, el consumo del alcohol tiene que ver con las infancias. Y me parece muy potente también que uno escuche todo el tiempo una voz que está hablando y nadie abra la boca. Sí, eso es impresionante, eso realmente es un signo interesante. Doctor, gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Muchas gracias, ha sido muy interesante escucharlo. Gracias también Patricio, un gusto. Un placer estar acá. Bueno, después de la pausa vamos a analizar con Cristian Gauna una propuesta que tiene que ver con alguien que es muy rico pero no de dinero. Ya volvemos. Seguimos en el Festival del Bien Público ahora vamos a compartir un spot que fue premiado por el León de Cannes en 2008 y que nos va a permitir con Cristian Gauna un análisis en profundidad. Un hombre irresistible. ¡Gracias! 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 Bueno, este hombre de chocolate que sufre una transformación, Gauna. Porque ha entrado el producto. Exacto, gracias a este desodorante soy irresistible. Tenemos algo que a mí me resulta importante marcar. mirá esa imagen donde está todo blanco él es muy claro es como y de pronto aparece el chocolate y aparece la música comienza con silencio explota la música explota el color aparece la seducción y aparecen escenas donde la seducción del hombre parece resustar una gran motivación para este grupo de mujeres que se va cruzando casualmente. Sí, casi como un club de fans de la calle uno piensa en algún cantante algún actor que sea muy atractivo para el público en este caso femenino que efectivamente va despertando suspiro ¿cierto? Sí, lo que pasa es que también se pone hay que tener en cuenta que es del 2008 ¿no? Sí. Entonces tenemos otra mirada hoy no sé si es posible hacer un spot de este estilo ¿por qué digo? porque el lugar de la mujer aparte es una mujer muy sexualizada es en el momento donde uno empieza a interpretar que hay libertad pero esa libertad está acompañada de una especie de agresión sexual exacto y así es como se las están interpretando las mujeres y el hombre es muy raro eso porque habitualmente la atacada va siempre la atacada es la mujer bueno acá sufre un mordiscón del glúteo le arrancan un pedazo de cola le arrancan un brazo el hombre lo da todo y eso no es menor hay algo de como nosotros vemos al hombre como un seductor que lo tiene que dejar todo esa imagen es muy potente la imagen de las mujeres en ese vidrio de forma digamos irracional tiene que ver con un hombre que no solamente es irresistible no solamente cumple con esto de ser un seductor sino que se muestra en su ligue en su relación con las mujeres como un sujeto al que no le pasa demasiado va siempre sorriente tiene un andar muy liviano pero está tendiendo y está atento a esa mirada es una cuestión cultural claro claro es un spot que lo ponemos también en crisis y en discusión porque no solamente hoy sería inadmisible sino que hay muchos elementos que parecerían hasta provocadores si uno lo mira con una perspectiva deconstruida atravesada por los feminismos y demás pero también para pensar qué cuenta de una sociedad una publicidad ¿no es cierto? qué cuenta de los sectores que crean los discursos ¿no es cierto? claro es que por lo general lo que tenemos acá es una resultante de lo que la gente cree uno narra en estereotipos exacto siempre hay estereotipos uno siempre se ve obligado a narrar en estereotipos ¿qué significa esto? significa que yo tengo que narrar con formas que para el otro son automáticas rápidas de reconocer que la entendés al toque vamos a decir y este hombre es un hombre que en un momento está sirviéndole chocolate a todos como si fuera en un gesto de una fondue o orgiástico porque lo que sucede en un momento es que parece que el hombre siempre tiene que estar atento y siempre tiene que estar dispuesto y siempre tiene que estar en una especie de situación de entrega de entrega siempre tiene que estar ahí y entonces es deseable en esa única situación si no no vales como hombre y es la tentación del chocolate la tentación de lo irresistible donde está este doble juego de la sexualización y de lo dulce que es irresistible y donde hay una cosa más naif pero que en el spot no es naif no claro aparte del patrón de comportamiento que se está de alguna manera sustentando con esta mítica digamos con esta historia lo que hay aparte es que te estoy vendiendo un producto que huele dulce que huele a chocolate y que a vos te va a sacar de esa blancura sin ningún tipo de sex appeal a transformarte en este sujeto absolutamente deseable exacto por eso hablamos de antítesis atraviesa toda la antítesis hay un antes y un después llega el producto y vos dejaste de ser eso que eras y pasaste a ser eso que deseas ser bien una gracias bueno interesante todas las polémicas y las preguntas que abren las propuestas creativas y además en los contextos 2008 estamos hablando de mucho tiempo que ha pasado y muchos debates que se van dando en diferentes puntos del mundo bien la próxima semana volvemos con más ideas creativas con esas nos vamos hasta el próximo fin de semana gracias por haber estado chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.